En el video de hoy te vamos a mostrar paso a paso cómo construimos nuestro invernáculo de botellas. Somos los alumnos de 6º A de la Escuela 147 al Centro de Orio Polanco en Tapuera de Mó. Esto es América, donde está Uruguay. Esto es Uruguay y este es nuestro departamento y acá estamos ubicados. Este es el invernáculo que logramos hacer en la escuela. El fin de este invernáculo es que pudiéramos empezar los cultivos de primavera en invierno, porque si no, iba a estar la cosecha en verano, donde nosotros ya no estamos. ¿Por qué este invernáculo tiene botellas? Es para reutilizar y como nuestro proyecto es de reciclaje, empezamos a reutilizar botellas o pedirles a los padres. Ya veo que acá hay botellas, cajitas, bidones, un poco de todo. Así que la idea del proyecto, hasta un cajón van a utilizar, es sacar la basura que está en el ambiente y darle un segundo uso. Sí. Buenísimo. ¿Y por qué también de botellas? Para que el viento no la rompa y cuando hace calor, renueve el aire para que las plantas no se muevan ni tampoco tengan luz. Permite que por acá, en estos espacios, entre el aire y que entre y salga, que se renueve el aire. La idea era hacernos todo de botella, como la original. Pero el original era muy chiquito y necesitábamos, pero necesitábamos más espacio para estar todo acá. Se desarmó el invernáculo de la maestra Ana Inés y con el tractor del municipio lo llevaron a la escuela. Buscamos un lugar con buena iluminación, cerca del agua, con algo de sombra, protegido del viento y los perros. La escuela trae a los cinco palos, uno para cada esquina y uno para la puerta. Vinieron padres de todas las clases a ayudarnos en esta primera etapa. Mientras unos hacían pozos para enterrar los palos, otros desarmaban las hileras de botellas. Así se cerró la primera etapa, con los cinco palos y la primera hilera de botellas. Al principio no se parecía nada a un invernáculo y no sabíamos cómo se iba a transformar en un invernáculo. Porque solo eran unas botellas colgando y unos palos. Cuando ya teníamos los palos en los lugares, calculamos cuántas botellas iban por hilera. Otro día nos dividimos en equipo. Mientras unos traían las botellas, otros las secaban y otros iban armando las hileras. Fue una gran jornada de trabajo y cada grupo iba haciendo algo. Mientras unos enhebraban las botellas con las agujas, otros secaban. Contanos cómo eran las agujas, cómo las hicieron. Con alambres. Con alambres y a veces las perdíamos. Y en ese alambre, ¿qué hacían en el extremo? Un nudito, así para que no se escaparan. Para que no se saliera tanto. Bien. Y al principio las enhebrábamos con la aguja, ¿verdad? Después con el tiempo, agarrar más práctica. Sí. Y ya no metíamos la aguja. Ya ponían directamente la piola. Sí. ¿Por qué parte de la botella empezaban? Por la parte trasera. La base de la botella y salía el extremo. Por donde iba la tapa. Muy bien. Y había que enroscar la tapa también porque la idea es que no se acumula el agua, ¿no? Sí. La parte más peligrosa era perforar las botellas que lo hacían los adultos. Y teníamos una herramienta que la enchufaba y calentaba, por eso lo hacían los adultos. Tenemos listas una de las hileras de nueve botellas. Con cuidado llevábamos las hileras para que no se desarmaran. Y cuando llegábamos, la maestra nos enseñaba a natarlas. No teníamos ni idea cómo aquello se iba a transformar en una pared. Primero atamos un extremo y después recién pinchamos y atamos el otro. Otra tira pronta que vamos a llevar. Más de una vez se nos desarmaban las hileras en el camino y teníamos que armarlas de nuevo. Fuimos llevando las hileras y las fuimos atando, pero no sabíamos cómo iba a quedar porque quedaban todas rojas. Si la maestra nos mostraba cómo iba a quedar una arriba de la otra, eso nos parecía imposible. Acá, después cuando nosotros las vamos a coser, ellas van a quedar así, una arriba de la otra. Por ahora no tiene forma, pero después cuando las cosemos, se nota clarito. No sabíamos si esas botellas iban a quedar fuertes como una pared. Por suerte recibimos ayuda. Vinieron de Paraguay, Cristian y Rodrigo, y de Estados Unidos, Emma y Eliza, a ayudarnos a terminar, a coser, para que quedaran los tirantes. Y a poner también todos los palos, ¿se acuerdan? Y a poner también, sí, todos los palos. Les ayudamos a poner el techo. Cristian y Rodrigo pusieron todas las maderas para darle forma al invernal. También recibimos la visita de dos muchachas de Estados Unidos, Eliza y Emma, que también querían ayudar en la construcción del invernáculo. Y así, ayudándonos, ellas aprendían también cómo se hacía el invernáculo para llevar la idea a su país. Luego de una jornada de trabajo, nos sentamos en el salón y empezamos a aprender los idiomas de ellos. Nos parecía increíble que nos pudiéramos comunicar en tantos idiomas. ¿Qué idiomas hablaban? Español, inglés, francés y guaraní. Cuando tuvimos todas las hileras de botellas prontas, llegó el momento de conseguirlo. Para lograr que la pared quedara firme, dábamos dos vueltas del hilo en la madera. Y luego comenzábamos a pasar por delante de una botella, por detrás de la otra, por delante de una, por detrás de la otra. Siempre a la altura del pico, para que quedara firme sujeto por la tapa. Al llegar abajo, lo hacíamos en el sentido inverso. Si el hilo había pasado por detrás, ahora pasaba por adelante. Si había pasado por adelante, ahora por detrás. Hasta llegar arriba, donde volvíamos a atarlo en la madera y lo repetíamos. Todas las hileras quedaron cosidas dos veces. Ema y Eliza se divirtieron atando esa pared y lograron que quedara como queríamos. Y en una nueva jornada de trabajo, fuimos clasificando las botellas, enhebrando, llevando, poniéndolas en su lugar y terminamos la última pared del invernáculo. Una familia de sexto año donó el nylon para el techo. Con la ayuda de Javier, Osmar y Cristian, pusieron unas tablas para poder poner el nylon en el techo. Como las maderas no eran las adecuadas y el nylon no nos quedó muy tenso porque se puso en un día de mucho viento, cuando llovió intensamente, se juntó demasiada agua y empezó a hacer presión hacia abajo. ¿Qué problema? ¿Cómo podíamos resolverlo? Para mejorar el tema del techo, la escuela compró madera más resistente e hicimos una jornada con la familia. Mientras unos reparaban el techo, otros iban haciendo la puerta y otros armando el nylon. Fue un trabajo donde participaron madres, padres, hermanos, abuelos, abuelos de todas las clases. Fue una larga jornada de trabajo. Logramos dejar el techo bien tirante para que no embolse agua. Se puso el nylon bien tirante en todas las paredes del invernáculo. Luego cosimos la última pared y quedó pronto el invernáculo. Esta vez pusimos un clavo donde atamos bien la piola y fuimos enhebrando y cosiendo como te enseñamos. Por adelante, por atrás, por adelante, por atrás. Al llegar abajo, vuelve en el sentido contrario, donde estaba atrás, ahora pasa por adelante. Le dimos una vueltita por los clavos y una segunda pasada para que quedara bien firme. Ahora sí teníamos todas las paredes del invernáculo hasta la mitad con botellas para que se airee y de la mitad para arriba con nylon y estantes para poner los plantines que requerían más cuidados y más calor. Así se veía nuestro invernáculo cuando terminó la jornada de trabajo. En una última jornada terminamos de hacer la puerta. Para eso fuimos enhebrando botellas y las atamos en el marco de la puerta y las cosimos para que queden bien firmes y no se muevan. Y ahora sí, con el invernáculo pronto todas las clases podían entrar adentro a trabajar. Todas las clases pudieron llevar los almácigos que tenían dentro del salón para el invernáculo. Los tomates que pasaron todo el invierno en estos bidones ya no daban más porque estaban muy grandes. Fue necesario llevarlo al invernáculo. También los almácigos que hizo quinto, poroto, zapallo, maíz, morrón y tomate, los pudimos llevar para el invernáculo. Pusimos arriba de los estantes para que queden protegidos por el nylon. También llevaron los niños de primero su salmácigo de tomate cherry. Aunque el invernáculo es pequeño, podemos entrar toda la clase a trabajar en él. Por ese motivo decidimos no armar canteros en el suelo y utilizar estantes. Sí, es maíz. Vayan observando todas las plantitas que hay. Cuidado los tomates que están en el suelo. ¿Vieron que está más calentito acá adentro? Cambia la sensación térmica. Está fuerte. Miren el tamaño que tiene. Ya se le están hasta saliendo las raíces por acá. O sea que están necesitando urgente un trasplante y también una poda. Todos estos chuponcitos chiquitos se los vamos a sacar cuando los pasemos a tierra. Miren acá. ¿Se acuerdan que esto estaba tapadito con esto? ¿Se acuerdan cuando era chiquita? Bueno, ahora ya ni entran. Que acá es la forma donde están creciendo mejor. Porque están protegidos en el invernáculo. Aparte de eso tenemos porotos que han plantado niños de otras clases. Que estos también tenemos que sacarlos porque ellos se van a... También acá están muy juntos. Después vamos a dividir este pan de tierra y separarlo cuando los llevemos. Compramos en la verdulería tomatitos cherry. Aparte que nos dimos una panzada de tomates cherry. ¿Qué hicimos? Los apretamos. Como vieron que... Estas cegas también ya están necesitando ser trasplantadas. Ya están en un tamaño que tenemos que pasarla. Pero por ahora este ha sido el lugar mejor. Esto también es poroto. Ahora de un trasplante pero vamos a esperar que estén más grandes las hojas verdaderas. Tomamos la temperatura afuera y adentro del invernáculo y comprobamos que adentro hacía más calor. Soy la maestra de sexto año de la escuela 147. Este grupo de sexto este año se despide de la escuela y fue el grupo que comenzó la huerta escolar cuando concurrían a primer año de esta misma institución. La construcción de este invernáculo es el legado que esta clase le deja a la escuela para futuras generaciones para que ellas puedan continuar este trabajo. Con la construcción de este invernáculo trabajamos muchas cosas. Trabajamos con las familias que vinieron en varias jornadas a acompañarnos. Trabajamos dentro del área de matemática en la construcción, en la estimación de cuántas botellas podría precisar, qué superficie está ocupada por botellas, por nylon. Se trabajó también a nivel comunitario, pues recibimos visitas de unas niñas de Estados Unidos que vinieron a pasar el día a la escuela. Fue una jornada de integración donde ellas también participaron, por ejemplo, en la costura de las botellas para la construcción de las paredes. Con este proyecto también trabajamos en ciencias naturales. Realizamos una investigación de la relación que tienen las plantas con las fases brunales. ¿Qué plantas se desarrollan mejor en determinadas fases? Realizamos un huerto de lasaña. En esta zona pusimos todos los elementos orgánicos de la cocina, también de las meriendas. Y construimos el huerto de lasaña para obtener nutrientes para nuestros canteros. Esto del huerto de lasaña y lo de las fases lunares saldrán en otros videos. No puedo irme de acá sin mostrar estas maravillosas arvejas en todas sus fases. Las lechugas. Estas lechugas moradas son soñadas también. Muchas gracias por mirar nuestro video. Escribí en los comentarios de dónde nos están mirando. Si tenés dudas sobre algo, escribinos que nosotros mismos te vamos a estar respondiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!